¡Viva! ¡Fuerte los aplausos ahora! ¡Eso! ¡Aleluya! Más allá del sol, más allá del sol Levante su mano, dígale Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Ahora una vez más, levante su voz y dígale Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos ahí con las palmas arriba para el Rey! ¡Aplaudiendo, aplaudiendo al papá de la música! ¡Aleluya! ¡Vamos a pase de pie! ¡Levántese! ¡Vamos a celebrar esta nuestra fiesta! Y dando cinco años ¡Aleluya! ¡Salza, salve a Dios! Rojando en el camino del Señor En la honra del Señor Nuestra recompensa estalla arriba ¡Aleluya! Ir a su nombre, ir a su nombre, ir a su nombre En esta vida no tengo riqueza Sé que hay en la gloria, tengo una mansión Con el alma perdida, desde la pobreza En esta vida no tengo compasión y salud Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogarme y hogar, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogarme y hogar, más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogarme y hogar, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogarme y hogar, más allá del sol Y a su nombre En esta vida no tengo riqueza Sé que hay en la gloria, tengo una mansión Más allá del hogar, hogar, más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogarme y hogar, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogarme y hogar, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogarme y hogar, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogarme y hogar, más allá del sol Si por el mundo, yo voy caminando Te vuelvas rodeando, y de tentación Pero a mi lado, viene consolando Mi amado Cristo, en la turbación Más allá del sol, más allá del sol levanta tu cabeza, más allá del sol proclamelo, más allá del sol más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar de ello hogar más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar de ello hogar más allá del sol ¿Alconto podemos correr ahí en este lugar? Como trotando, vamos, vamos Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, un hogar, un hogar Más allá del sol Yo tengo un hogar, un hogar, un hogar Más allá del sol Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, porque nuestra ciudadanía es la del cielo, nuestra guerra es allá en los cielos En una vez más, díganlo levantando tus manos, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, bajar de llorar, más allá del sol Yo tengo un hogar, bajar de llorar, más allá del sol Almar a las voces, nada más, díganlo Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, bajar de llorar, más allá del sol Yo tengo un hogar, bajar de llorar, más allá del sol Y a su nombre, cuando queremos levantar banderas de amor en esta tarde Aleluya, aleluya, aleluya Vamos danzando, proclamando victoria, vamos levántate 105 años de victoria, 105 años de victoria, 105 años de victoria Yo tengo un hogar, bebé El Sol Conarme dentro de…? Con gozo, levanta tus manos arriba Cristo vestido Oh poder, pura victoria del Dios mío Cristo vestido Oh poder, pura victoria del Dios mío Cristo vestido Oh poder, pura victoria del Dios mío Cristo vestido Oh poder, pura victoria del Dios mío ¿Dónde está un pueblo victorioso del Señor? Dígalo, dígalo ahí Sobre la muerte y la emoción Yo he dejado derrotar Díselo, díselo, vamos Sobre la muerte y la emoción Le gusta tu voz y dile Dígalo ahí Dígalo ahí ¡No, no, no! ¡V facetiva! Tristavitiva, compadre Una victoria del Dios de un Tristavitiva, compadre Una victoria del Dios de un Tristavitiva, compadre Una victoria del Dios de un Tristavitiva, compadre Y la victoria de los Dios Corra, 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 corra tu Señor Aleluya, aleluya, aleluya Esta es la iglesia victoriosa del Señor Asombrero de Dios Somos la iglesia victoriosa del Señor Las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros Tenemos victoria en el nombre de Jesús ¡Celebra tu victoria! ¡Celebra tu victoria! ¡Celebra tu victoria! ¡Vamos! Alza, madera, mi amor Aleluya, aleluya, aleluya Esta es la iglesia victoriosa del Señor Levante, iglesia, guerra cultural Alza, madera, mi amor ¡Celebra tu victoria! ¡Celebra tu victoria! ¡Celebra tu victoria! Él nos dio, Cristo bendito Sobre la muerte está vencido, conclámalo Sobre la muerte está vencido Y se lo va a dar Y hoy te pago en el rostro Sí, sí, Señor, tú lo hiciste, Padre Sobre la muerte está vencido Jesucristo es el vencedor milagro Y al pecado derrotó Levanta tu mano por arriba, mamá Y salió Por poder y la victoria de los Dios Cristo bendito Por poder y la victoria de los Dios Más allá del Señor Más allá del Señor Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, elaval, 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 más allá del sol Y yo tengo un hogar, hogar de llorar más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar de llorar más allá del sol Y yo tengo un hogar, hogar de llorar más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Y yo tengo un hogar, hogar de llorar más allá del sol Y yo tengo que hablar, yo voy a llorar más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Dígalo fuerte Más allá del sol, más allá del sol Y yo tengo que hablar, yo voy a llorar más allá del sol Y yo tengo que hablar, yo voy a llorar más allá del sol Y yo tengo que hablar, yo voy a llorar más allá del sol ¡Aleluya! 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 Él está aquí ¡Aleluya! Los que confían en sus fuerzas son que no hay ondas de la mar Pero los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas ¡Aleluya! Levantan alas como las águilas corren y no se cansan ¡Aleluya! 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 Que tu confianza no esté fuerte en tu cuerpo Que tu confianza no esté fuerte en los bienes que posees Que tu confianza no esté fuerte en el conocimiento que tengas En la profesión que tengas Todo eso merecerá Confía en Jehová que jamás se deslambará El que conciencia no va jamás a dar el montado El levanta el caído El da fuerza aquel que no tiene ninguna Que un adiós poderoso nos levanta Que un adiós poderoso nos da nueva fuerza Y en su nombre Que confía en Jehová ¡Aleluya! Y aquí en México Nos llevan por los del viento Que nunca permanecerán Los que confían en sus fuerzas Sus Carnal Brand Y aquí en México Nos llevan por los del viento Que nunca permanecerán Vamos arriba de las que esperan que no va Nueva fuerza es tu tránsula Correránis y caminarán Pero no se batirán Más sus alas levantarán, como alguien las guardará Más sus alas levantarán, como alguien las guardará Pero las que esperan y crean más, nuevas buenas son placeras Correrán y caminarán, pero no se partidará Más sus alas levantarán, como alguien las guardará Más sus alas levantarán, como alguien las guardará Pero las que esperan y crean más, nuevas buenas son placeras Correrán y caminarán, pero no se partidará Más sus alas levantarán, como alguien las guardará Más sus alas levantarán, como alguien las guardará Y cuando tenemos alegría, se tiene alegría un salto para Cristo ¡Aleluya! ¡Satando, satando! ¡Arriba! 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 ¡Aleluya! ¡Viva el Señor! Así como le dijo David Has cambiado mi lamento en baile, Señor Has quitado mi ropa de luto Me has vestido de fiesta, Padre Con alegría cantaré, las alabanzas a mi Señor Con alegría cantaré, las alabanzas a mi Señor ¡Satando, tatando! ¡Dante una vuelta me gozaré! ¡Satando, tatando! ¡Dante una vuelta me gozaré! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ahora descárame algo! ¡Arriba! 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 ya se fue, hay una alegría en mi corazón, salpando, pasando, dando una vuelta me gozaré. Salpando, pasando, dando una vuelta me gozaré. Con alegría cantaré, las alamanzas de mi sueño, con alegría cantaré, las alamanzas de mi sueño. Salpando, pasando, dando una vuelta me gozaré, salpando, pasando, dando una vuelta me gozaré. Porque la tristeza ya se fue, hay una alegría en mi corazón, porque la tristeza ya se fue, hay una alegría en mi corazón. Salpando, pasando, dando una vuelta me gozaré, salpando, lanzando, dando una vuelta me gozaré. Salpando, podemos batir las manos para el rey. Batiendo, batiendo las manos. ¡Arriba tus manos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, con manos! ¡Eso! ¡Alábale, alábale, 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 alábale! ¡Se llevó a tu dolor! ¡Se llevó a tu tristaje en la cruz de este barrio! ¡Toda preocupación, toda estrés, se lo llevó en la cruz! ¡Todo anciano lo llevó en la cruz! ¡El castigo de nuestra voz, por favor de él! ¡La voz de Dios en tu corazón! ¡El gozo de Dios en tu corazón! ¡El gozo de su salvación en ti! ¡Celebras a la cruz de Dios! ¡Celebras a la cruz de tu tristeza en alegría! ¡Alegría! ¡Cantaré las alabanzas a mi Señor! ¡Alegría! ¡Cantaré las alabanzas a mi Señor! ¡Salvando! ¡Cantaré las alabanzas a mi Señor! ¡Cantaré las alabanzas a mi Señor! ¡Salvando! ¡Cantaré las alabanzas a mi Señor! ¡Cantaré las alabanzas a mi Señor las alabanzas a mi Señor! ¡Cantaré las alabanzas a mi Señor! Ahí le pide mi corazón, porque a la tristeza ya se fue Ahí le pide mi corazón, saldando, la saldando Dame una vuelta me lo haré, saldando, la saldando Dame una vuelta me lo haré, se fue la tristeza Porque a la tristeza ya se fue, ahí le pide mi corazón Porque a la tristeza ya se fue, ahí le pide mi corazón Saldando, la saldando, dame una vuelta me lo haré Saldando, la saldando, dame una vuelta me lo haré ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, aplaudan al Señor! ¡Aplaudan, aplaudan los vueltos, Rey! ¡Aquí van en los ejércitos, Él está aquí! Levante su mano ahí, levante su mano, levante su mano Su presencia está en medio de nosotros ¡Oh, maravilloso! Él está aquí ¡Poderoso! ¡Dios eterno! ¡Dios grande! ¡Dios omnipotente! ¡Oh, Dios te necesita, Padre! ¡Asambleas de Dios te necesitas, Señor! Para continuar, para continuar, para salir adelante, para muchos años más Necesito, Jesús, te necesito ¡Vamos, cántale! Necesito, mi Dios, te necesito ¡Dígalo, dígalo, dígalo! ¡Díselo! Necesito, Jesús, te necesito ¡Te necesitamos, Padre, aquí en Perú! Necesito, mi Rey, te necesito ¡Como agua en el desierto! Necesito, como lluvia en la sequía Necesito, mi alma no puede vivir sin ti, Jesús ¡Díselo, dígalo, dígalo, hermano! ¡Dígalo, dígalo, hermano! ¡Dígalo, dígalo, hermano! Mi alma no puede vivir sin ti, Jesús Mi espíritu no puede vivir sin ti Ahora reconozca que Él es tu Rey y tu Salvador ¡Rey sobre el Perú, vamos! Jesús, mi Rey, mi Salvador Jesús, mi Rey, mi Salvador Sanado fuimos por sus heridas Jesús, mi Rey, mi Salvador ¡Ha sacado del hoyo tu vida, hermano! Jesús, mi Rey, mi Salvador ¡Como agua en el desierto! ¡Levanta tu bebé! ¡Como agua en el desierto! ¡Te necesito! ¡Levanta tu bebé! ¡Como lluvia en la sequía! ¡A ver, Dios! ¡Te necesito! ¡Se necesita! ¡Mi alma no puede! ¡No puedo vivir sin ti! ¡Sin ti, Jesús! ¡Mi espíritu no puede! ¡Sin ti no puedo seguir! ¡Sin ti! ¡Mi alma no puede! ¡Te necesito en mi vida, Dile! ¡Vivir sin ti, Jesús! ¡Te necesito en mi familia! ¡Mi espíritu no puede! ¡Te necesito en mi matrimonio! ¡Te necesito en mi vida, Dile! ¡Te necesito en mi vida, Dile! ¡Te necesito en mi vida, Dile! ¡Yo no puedo vivir sin ti, Jesús! ¡Te necesito en mi vida, Dile! Mi espíritu no puede, levanta tu voz, vivir sin ti, dígalo, dígalo, mi alma no puede, vivir sin ti, Jesús, mi espíritu no puede, vivir sin ti, mi país te necesita, mi pueblo te necesita, como agua en el desierto. Como lluvia en la sequía, mi alma te necesita día a día, Jesús, haré una vez más, vamos, vamos, levanta tus manos y dígale, necesito, Jesús, te necesito, vamos, todo el pueblo de Perú, dígalo, necesito, mi Dios, te necesito, que se escuche más fuerte y dígalo, Te necesito, te necesito, mi rey, te necesito, como agua en el desierto, te necesito, como lluvia en la sequía, Vamos, ponte a la brecha, ponte a la brecha, levanta un clamor, te necesito, mi espíritu no puede, vivir sin ti, mis autoridades, te necesito, mi alma no puede, vivir sin ti, mis vecinos, te necesito, mis familiares, te necesito, Mi alma no puede, vivir sin ti, mis 엄마, ponte a la brecha, meter, subiendo, nosotros, as terminar, Alabar, una vez más fuerte, dígalo, como agua en el desierto, te necesito, como agua en el desierto, te necesito, mi alma no puede, Vivir sin ti Jesús Mi espíritu no puede Vivir sin ti Como agua en el desierto Te necesito Dígalo, dígalo Como lluvia en la sequía Te necesito Mi alma no puede Vivir sin ti Jesús Mi espíritu no puede Vivir sin ti Como agua en el desierto Te necesito Vamos a tomar unos minutos Como lluvia en la sequía Beba, beba, beba ahora Vamos, beba en el nombre de Jesús Mi alma no puede Vivir sin ti Jesús Mi espíritu no puede Ahí hay sanidad, ahí hay milagro Vivir sin ti Como agua en el desierto Beba, beba Beba, beba, beba Ahí arriba Como lluvia en la sequía Como agua en el desierto Y tu santo se mueve Usted déjelo correo ahora Mi alma no puede Vivir sin ti Jesús Mi espíritu no puede Vivir sin ti Mi espíritu no puede Vivir sin ti Jesús Mi espíritu no puede Vivir sin ti Aleluya Aleluya Alábale al Señor Alábale al Señor Alábale al Señor Alábale al Señor No es una fiesta más No es una fiesta más Es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo ahí Ahí el Señor está ministrando, tocando Ahí está hermano, déjenme un minuto Déjenme un minuto, déjenme un minuto Denme, denme un minuto ahí ¿Cómo podemos ahí apagar? El fuego en el desierto te necesitó Como lluvia en la sequía te necesitó Mi alma no puede vivir sin ti Jesús Mi espíritu no puede vivir sin ti Como agua en el desierto te necesitó Como lluvia en la sequía te necesitó Mi alma no puede vivir sin ti Jesús Dígalo, dígalo Mi alma no puede vivir sin ti Jesús Mi espíritu no puede vivir sin ti Aleluya Aleluya Gloria, 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 gloria Aleluya Sin ti no puedo vivir Amado Dios Ministre Ministre al que está a su lado Ahí con un abrazo Ministre al que está a su lado Al que está a su ladito Ministre Abrácelo Abrácelo Ministrelo Miren Hay una presencia de Dios Hay una presencia del Señor Allá Es lo que el Señor hace Gloria a Dios Gloria a Dios Y a su nombre Gracias Pastor Gracias Pastor Josué Gracias al Ministerio Vida Aleluya